No sé si estaba en la bancarrota, pero lo que sí sé es que no estaba recibiendo dinero por las regalías. No las recibía. Correcto. Abogado de regalías asegura que José José habría dejado su testamento en orden. Entre sus clientes, Rachel Wolfe ha representado a Mohamed Ali, los Beatles y hasta Wisin y Yandel, quienes han confiado en su sapiencia para atender los asuntos legales. Pero además de estos artistas, el príncipe de la canción también lo contactó y según sus palabras, todo esto ocurrió hace más de un año. Puedo decirle que más de un año. Asimismo, explicó que el músico estaba en pleno uso de sus facultades mentales, revelando que se encontraban trabajando en algo juntos, pero aseverando que por secrecía profesional no podría dar información. No, lo opuesto. Tuvimos una interesante conversación. Nunca vi ninguna evidencia de que estuviera secuestrado. Piensa que él estaba bien de sus facultades mentales. Cuando lo vi, sí, y tengo experiencia en esa área. ¿Ustedes actualmente estaban trabajando en algo juntos? Sí, pero no puedo decir en qué. En ese sentido, solo manifestó que los derechos de José José pasarán a quien él haya designado para esta labor en su testamento, mismo que está en orden. Sus derechos pasan de acuerdo a su testamento. Con respecto a si realmente el ídolo mexicano partió en bancarrota a causa de que no percibía dinero por las regalías de intérprete, mismas que le correspondían, el jurista respondió. No sé si estaba en la bancarrota, pero lo que sí sé es que no estaba recibiendo dinero por las regalías. No las recibía. Correcto. Eso, otra vez, estoy limitado en lo que puedo decir. Al señalar que no, Wolf recalcó que está limitado en la información que podría transmitir. Además, negó haber visto algún documento que avale el contrato que se rumora hay entre José Sosa y Sergio Mayer. Nunca vi un contrato para ese efecto. Y si él lo hizo, tiene que demostrarlo como un documento. Nunca vi ese documento. Por otro lado, mencionó cuánto tiempo legalmente se debe esperar para conocer del testamento del músico y cuáles son sus disposiciones en el escrito, dejando claro que el cantante quería tener todo en regla. Si alguien lo tiene, la ley pide que dé seguimiento. ¿Él quería dejar sus cosas en regla? Sí, él tenía la idea establecida de cómo quería dejarlo todo en orden y él me expresó eso.